Este viernes arribó al puerto de Acapulco el crucero Silvervine, segundo de la temporada 2023-2024. En este crucero viajan poco más de 400 personas, entre pasajeros y tripulantes. La embarcación viene de Puerto Vallarta y su próxima parada será Huatulco. Estamos esperando 22 diferentes. Este es uno chico, tiene 500, entre tripulantes y pasajeros. Pero siempre recibidos con el cariño de siempre. Acapulco es un lugar que recibe bien a los turistas y aquí se da muestra. Aunque sean poquitos, pero con mucho cariño. De acuerdo con el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco, Fidetour Manuel Negrete Arias, se trabaja con las líneas de cruceros para promover mayor número de días de pernota por parte de este segmento. Pues de esta manera llegó el segundo crucero de la temporada aquí al puerto de Acapulco. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.